¿Qué onda caretas? Mi nombre es Jerko Whisky desde la hermosa ciudad de Buenos Aires, Argentina y quería contarles que la producción de CNN me llamó desesperada diciendo Jerko necesitamos un luchador con onda, con chispa, con magia, con carisma así que voy re loco desde Argentina para demostrarles que no solo tenemos mejores minas, mejores jugadores y mejores fiestas sino que también tenemos al luchador más delicioso de Latinoamérica ¡Besís!